No, déjese bien, con la garrada de nalga, ándale. ¡Señora! Era agarrada de nalga, no piquete de fundillo. Toma dos pa' que quepa este cabello. No, no, en una no cabe, en una no cabe. Me gusta tu, ¿cómo se llama? Ah, yo creo que iba a decir mis huevos, ¿no? Anda viéndole las nalgas a las chamacas. Y sí, sí, ay, ¿a poco todavía funciona eso? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Cómo chingar que no? Y bien, tú. ¿A poco? ¡Arriba, Villahermosa! Esto es todo, acá con el JJ. Una pura gente de llenada. ¡Uy, un día chido! Una noche de loquera. Si le compro toda la canasta, ¿ustedes me ayudan a regalarla? Sí. Venga, viejo, véndame la canasta. Mi respeto para él y ojalá que en otra ocasión me compre las tres canastas que tengo. Besos, señora. No me van a atropellar por el ingreso. ¿Dónde está el puto mercado? Adelante, a tres cuadras. A la izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda es para acá, güey. Desde la derecha, perdón. Ah, de los dos pendejos que había llegó este ábaro. Una de las cosas más importantes que tiene la gente maravillosa de Tabasco, mire usted, es la gran fe. Y aquí estamos frente a la iglesia, la Catedral del Señor de Tabasco. Qué rico, señores, donde viene la gente a pedir con mucha fe que se le cumplan sus milagros. Aquí viene la gente también a pedir perdón, como yo vine a pedir perdón por la pedota que me puse la vez pasada. Perdón, perdón. Y el señor de Tabasco me perdonó. Arre, Lulú, a uno Ricky. Mire usted, hay una de las cosas más importantes que la juventud vive de fe. ¿Cómo se llama, güey? Orlando. ¿Y usted? Gonzalo. Gonzalo. ¿Qué están haciendo aquí? Pues aquí venimos a una vigilia, como un rito, a adorar al Señor. ¿Para pedirle? Pedirle por la familia, por todos los amigos. Oiga, venga para acá. ¿Usted viene vestido rojo porque también viene con ellos? ¿Usted qué viene? Pues venimos aquí a, es decir que este, en la, principalmente por la, por la este. No entendí ni una chingada, así te la pongo, eh. Ellos vienen con fe, y usted viene a vender también con fe. Sí, yo vengo a vender exactamente, sí, así es, venimos a vender. ¿Qué vende? Pues unos chicharrones y plátanos. ¿Chicharrones y plátanos? Chicharrones y plátanos. Nada más el plátano se nos acabó, y la más nos quedó chicharrones. ¿El puro chicharron? Puro chicharron ahorita. ¿Y a cuánto vende la bolsita? Pues la verdad sí lo vendemos a 20 pesos. A 20 baros. ¿Y si le compro toda la canasta? Pues, haciendo negocio a 15 pesos por bolsita. 15 pesos. Si le compro toda la canasta, ¿ustedes me ayudan a regalarla? Sí. Venga viejo, véndame la canasta, entréguensela a los chavos. ¿Ah, sí, sí? Órale. Le hicimos la invitación para que vengan a la fiesta de Cristo Rey, Señor de Tabasco, y que disfruten el día. Gracias. Eso, muy bien usted, así como es. Y usted dígales, cuando vengan, cómprenme una canasta como el JJ. No, pero como esta persona sí merece respeto, ve, mi respeto para él, y ojalá que en otra ocasión me compre las tres canastas que tengo. ¡Arre, Lulú, señores! Andamos echando el relajo aquí en Villahermosa, Tabasco, y mire usted, con fe se puede todo. Muchas gracias, señor. ¡Arre, Lulú, el descarriate! No se lo pierda. ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Ricky! Mira usted, y la neta, la neta, no se puede ir de Villahermosa, Tabasco, sin probar las deliciosas, las riquísimas aguas de horchata. Se llaman horchatas, la catedral del señor de Tabasco. Así, ¡ah, la bendición del señor de Tabasco! Mire usted, no sabe qué delicia, desde 1951, señores, enfrentito de la catedral, estas aguas riquísimas. Nosotros ya pedimos una grande, de 55, mire usted. Vamos a darle un calón, vamos a darle un calón. ¡Ay, papá, ya no me peches, que mamá está bien parada! ¡Arre, Lulú! ¿Cómo se llama? Ah, yo me llamo María Asunción. ¡María Asunción! ¿Y qué anda haciendo acá, doña María? Pues ando de vacaciones aquí con mi familia, venimos a un cumpleaños. ¿Viene seguido? No, 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 ya estamos a tres horas. ¿Qué disfruta de Villahermosa? Es maravilloso Villahermosa. Su gastronomía, me gusta mucho su comida. ¿Qué le gusta, qué le gusta de la gastronomía? ¿Qué es eso? Dulce de coco, el pozol. ¿Quién lo vende aquí? Atalafía. Señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama? Verónica. Verónica, oiga Verónica, ¿y qué vende? Pozol. Ah, véndame uno, ¿no? Venga. ¿Cuánto vale el pozol? 20 litros, 15, chico. 20 litros, 15, chico. A ver, véndame uno al litro. A ver, ¿el pozol de qué es eso, oiga? Con cacao, maíz. Oye, yo veía que el pozol traía como granos de... y carne de cerdo y todo eso, ¿es pozole, no? No. ¿Ese no vende usted? Ajá. Pozol de cacao. Ajá, maíz. ¿Cómo verán ustedes? Doña Verónica, le gusta hablar mucho, doña Verónica. ¿No traes sed, tú? No, no, Jota. ¿Pero quieres uno o no? Órale, güey, te lo invito. Gracias. Un piquete, güey, pues, ¿cómo que un qué? No, ¿un piquete de qué? Estamos dando un piquete y un pozol, un piquete y un pozol, un piquete y un pozol. Esas son espadazos, no hay pelo. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Que viva Villahermosa. Exacto. A ver, chúpale, güey, a ver si te gusta el pozol. ¿Está rico o no? Dile, doña Verónica. Muy delicioso es su pozol, doña Verónica. Ay, no vaya a ser tu tía, güey. No, no, no. A ver, denme otro a mí, doña Verónica, por favor. Porque ese güey ya me lo robó. ¿Te gusta el pozol? Ven por acá, güey. ¿Cómo se llama usted? Javier. Javier. ¿De dónde eres, Javier? De aquí, de Villahermosa. De Villahermosa. Arriba Villahermosa, señores. ¿Te gusta el pozol? Sí, claro. ¿Quieres uno? Te invito. Sí, gracias. Agua para hacerle aquí el buen día a doña Verónica. Oye, oye, José. Javier. Ah, cabrón, qué rápido son malditas drogas. Oye. Te están acabando. Te están acabando las drogas. Javier, ¿y esta mamá en el pelo qué pegador? Ah, no, no, el peluquero ese. Es como para verse más sexy o qué. No, el peluquero. Chúpale, chúpale, pero quiero que le chupes y le digas un piropo a doña Verónica. Ah, no, no. No, así como no, güey. Tienes que decirle, doña Verónica, algo así bonito. Ay, doña Verónica. No, mami, toma tuyo, algo. Órale, venga. Doña Vero. Doña Vero, este pozole está increíble. ¿Y ya? ¿Qué puto? ¿Quién se va a enamorar con él? Ven, güey, para acá. Ven, ven, papá. Ven para acá. Ven, ven. Ven, chingada madre, ven. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. ¿De dónde eres, Iván? De aquí, de Villahermosa. Es Villahermosa, rico. ¿Qué es lo más rico de Villahermosa aparte del pozole? Un pejelagarto. ¿Un pejelagarto empalado? Sí, como elote. Sí. ¿En dónde lo puedo comprar, güey? Pues, es que yo sepa que hay una marisquina acá atrás. Iván, Iván, por favor, no me estés hablando así, Iván. Por favor. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La queso porte. A ver, chópale y dile un piropo a doña Vero. Pero bonito el piropo, así de, no, doña Vero, zorrájemelo. Ay, doña Vero, tanta carne y yo chimuelo. Ay, doña Vero, ¿cómo ve? ¿Le cobramos o no le cobramos? ¿Le gustó o no le gustó este piropo? No sé. Es que doña Vero no quiere hablar, pero yo voy a hablar por doña Vero. Ajá, ajá. Deme otro, deme otro. Véngase, por favor. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Carlos, ese rey domingo. ¿Qué andas haciendo, Carlos? Aquí andamos echando el rol. Eso es chingada, madre. ¿Te gusta el pozole? Ah, huevo, si lo quieres, si lo vas a tirar, pues, sobre. Ah, ¿qué es tirar? Regalar, pues. Estamos dando pozole y piquete, pozole y piquete. ¿Qué quieres? Pozole. Sin pozole, dile, le va. A ver, deme otro, señora. Doña Vero. No, no nos apendejemos, miga, porque si no, nos vamos a vender, chingado. ¿Cuántos llevamos? Dos. Vas a estar en el Prime, ¿verdad? Voy a estar en el Prime, señores. En el Prime, totalmente gratis. El JJ viene a reivindicarse después del puto pedononón que se puso, dice la gente. Y dale con eso. ¿Tú sabes tomar pozole? Sí, lo tomo, pues, sí, natural, sabe mejor. Ay, gaustecho, chato. Natural. Natural. Sí. ¿Cuántos llevamos, doña Vero? ¿Cuántos llevamos? Cuatro. Cuatro. Ay, ¿qué se sabe contar, doña Vero? A ver, pégale un chingadazo y dale un buen piropa, doña Vero, pero bonito. Qué guapa, está igual que su pozole, sabrosa. ¿Qué cosas tan bonitas dice? Ay, con su pinche madre, doña Vero, llevamos cuatro, que ya que sí son conquistas, doña Vero. Cuatro. ¿Qué tal? ¿Tú eres de Villahermosa? No, yo soy Virginia de Tlaxcala. ¿De Tlaxcala? ¿Y qué andas haciendo en Villahermosa? Pues, vine a buscar una nueva vida y a seguir con mi novio. ¿Y la encontraste, la nueva vida? ¿Tú eres de aquí, de Villahermosa? No, no, no soy de Villahermosa, también soy de allá. ¿De Tlaxcala también? ¿Y se vinieron a encontrar nueva vida los dos juntos acá? Un ratito, a ver cómo nos va en unos dos, tres años y vemos si regresamos. ¿Y ya sabe su familia que están aquí? Porque si no, los va a ver ahí, güey, eh. Van a decir, puta, ya sabemos dónde están estos cabrones, vamos para allá con ellos. Por favor, quiero que le chupes y que le des un piropo a doña Vero. Déjalo que le dé un piropo a doña Vero, por favor. Sí, total, total. Mira, doña Vero está guapa, pero... A lo mejor un de tripas, corazón, que duerma doña Vero en medio de los dos. ¡Doña Vero! A ver, dale un piropo, pero bonito, haz de cuenta que es tu novio. No hace mucho de piropos. Si se juntan los mares y los ríos, ¿por qué no juntar tus pelos? ¡Ay, los míos! ¡Pobre perro igualado! Eso no lo dije. Eso estuvo bonito. ¡Que viva bella hermosa, señores! Vamos a seguir caminando porque andamos buscando. No tengo su tiempo, no tengo su tiempo. No, sí, señora. Véngase por acá. Sí. Ay, perdón, perdón. ¡Ay, señora! ¿Siempre es así? No. ¿Tiene novio? No. ¿Esposo? Sí. ¿Dónde está? ¿Vino con usted? No, no vine. ¿De dónde anda? ¿Cómo se llama él? Él se llama Gerardo, pero anda trabajando. ¡Gerardo, mira, regálame un beso para que vea a Gerardo! ¡No, déjese bien! Con agarrada de nalga, ándele. ¡Señora! Era agarrada de nalga en un piquete de fundillo. Ok, ok. ¡Gerardo, tu mujer me picó el fundillo! Ay, pero se va a alegrar porque le cantas tú y te sigue por completo, ¿eh? Ah, vuélvamelo a picar y no se lave el dedo y se lo lleva para que cuando vea a Gerardo y esté dormido se lo pase así. ¡Ay, Gerardo! ¡Mira lo que es! ¿Qué pasa? ¡Aquí estoy de tu pendejo, esperándote! Bueno, muchísimas gracias, corazón. Gracias por tu amabilidad. No, Dios lo bendiga. ¡Qué amable! Señora, ¿es suyo? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿No se ande robando los niños, señora? No. ¿Se lo cambiamos por dos litros de pozol? ¿Verdad? No. ¿No? ¿Es tuyo? A ver. Ay, cabrón, ¿y de quién sospechas? ¿Le está dando chiche al niño o no? Sí. Pero no, a este sí, a ese no. ¿Ah, no? ¿Tú le quitas la chiche a tu hijo? Eh... ¿Eres qué? ¿Eres cabrón? Posiblemente. Una chiche para él y una chiche para mí. Señora, ¿cómo se llama? ¿Rómulo y Remo? ¿Rómulo y Remo? ¿Así estás chupándole una teta tuya a tu hijo? Sí. ¿No te dicen, niño? Sáquese la verdad. No, todavía no habla, gracias a Dios. ¿De qué quiere el pozol? ¿De 15 o de 20? ¡Ándale, señora! Dígale de qué entonces tenemos. ¿Ya le chingaron los chicles? ¿Cuál? ¿Cuál? Dígale, ¿de cuál le quieres? No sé, ¿de cuál? De pozol. Oh, la señora tiene una facilidad de palabra mamoncísima. Doña Vero, le digo, venda. ¿Pero? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sí o no? ¿Quiere o no? ¿Huevo o no? Ahí voy, doña Vero. Luis de Alba. Hola, nacos frijoleros. ¿Qué onda? ¿Eres de Villahermosa? De Chiapas. ¿De Chiapas? ¿Qué andas haciendo acá, robando? Visitando, visitando aquí al centro. Ay, señor, me encanta, madre. ¿A qué equipo le vas? A la América. ¡A huevos, señores! No, 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 yo lo voy a pagar. Solo para saludarte, me gustan tus, ¿cómo se llama? Mis, mis, ah, yo creo que iba a decir mis huevos, ¿no? Golosa. No, no te lo he visto. Muchas, muchas gracias por estar aquí en Tabasco. Te agradezco. Ahora sí que me gustan mucho tus programas y... Hoy voy a estar gratis, debería de ir. Sí, sí, ahí trataremos. ¿Y a mí no voy a estar gratis? Trataremos de estar ahí. ¿Eh? ¿Y tú qué puta madre te metes, gordo, así con cabrón? ¿Eh? Sí, se lo pagó. ¿Qué? ¡Pinche cuerpo de barril! Oye, ¿cómo te llamas? Horacio Flores Alamilla. Alamilla es un albur, tú Alamilla, ¿no? Alamilla. Oye, ¿y a qué te dedicabas? ¿Qué haces ahora? Ahora, nada más ando a... Anda viéndole las nalgas a las chamacas. ¡Oh! ¡Pervertido! ¿A poco todavía funciona eso? ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo chingado que no? Y bien, tú. ¿A poco? ¡Ay! Y le doy recio. ¡Ah, no! ¡Eres un mentiroso! ¿Cómo cuántas chamacas haces al mes? Tienes que ser sincero. ¿Chamacas o chamacos? No, chamacos no. Sí, 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 se te ve, se te ve... No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí. Oye, ¿cuántas chamacas haces al mes? Dime la verdad, porque no... ¿Tres? ¿Y te cobran o no? No, porque... ¿Ah, de agrapa? Pues sí. ¡Oh, cabrón! ¿A poco llegas acá con el pinche bailadito y... ¡Fórmense! Eres un enfermo, amigo. Oye, diles que vengan... Diles que vengan a Villahermosa toda la raza. Que vengan a Villahermosa toda la raza. Y más chamacas aquí. Toda la chamacada. ¡A la chingada! ¡No, pues! ¿Cómo se llama, señora? De la de Carmen Guzmán. Y pues venía corriendo. Yo dije, me viene a pegar la señora. La chingada está me va a tocar una raza. ¡A Dios, joven! ¿Y usted es de aquí, hermosa? Sí, sí, de aquí. ¿Así son tan guapas aquí como usted? Sí, todas. Oye, y venía madre. ¿Por qué no me gritó? ¡Regresate, cabrón, para que me des una foto! ¡Ey! ¡Deténganlo! Me da pena. ¿Con quién viene, Pilar? Con mi hijo. ¿Es su hijo? Sí, es mi niño. ¡Órale! ¿Está casado usted, Pilar? Eh, no. Separada. Ay, Pilar, eso lo dice nada más para ver si yo caigo en sus redes, ¿verdad? Soy todo un galán. ¡Régaleme un beso, Pilar! ¡A la chingada con ese beso! Seguimos en mi hermosa Tabasco. ¡Varale, Lulu! Y esa es una de las formas maravillosas en que la gente de Villahermosa Tabasco viene entretene a entretenerse en un sábado tan rico y tan nubladito como hoy, señores. Se vea usted escuchando cantar a gente que le sabe a eso. ¡A la lulú! Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues te ignoro. ¿Cómo está? ¿A cuánto está el coco? ¡Te dije que te ignoro! ¡Oh, qué lachillada! ¡Gracias! Andamos buscando los pequelagartos empalados y ya casi damos con ellos, señores. Véngase, véngase, véngase. Andamos buscando dónde están los pequelagartos empalados y me encuentro con estos gatos. ¡Acá está el mayordomo, eh! ¡No, vale! ¡Arriba, Villahermosa! ¡Eso es todo! Acá con el JJ. ¡Pura, pura gente de Iñanaya! ¡Uy, un día chido! ¡Una noche de loquera! ¡Dile, pura gente alivianada, eh! ¡Puro deporte! ¡Puro deporte! Aquí con la banderola. ¡A huevos, señores! ¡Pura chulada, señores! ¡Pura chulada, acero malandrín, eh! Aquí hay como 10.000 años de cárcel, ¿vente? Andamos buscando a los pequelagartos empalados. ¿Dónde están? ¡Ahí va adelante! ¿Voy para allá, voy bien? ¡Voy bien, va derecho, va derecho! ¡No, no, no! ¡No me mandes, yo voy! ¡Halde pin pin aquí! ¡Halde pin pin! ¡Halde! ¡Arre! ¡Venga, señora! ¿Usted también es de aquí, de los brazos? No, yo vengo del municipio de Jalapa, Tabasco. ¿Usted también vende lo mismo que yo, señora? ¡Arre, Lulú! ¿Y cómo se llama el barrio, pues? ¡Cántenlo! ¿Cómo se llama la clica? ¡Ahí, no, 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 no! ¡Ahí, no, no, no! ¡Anda maravillosa cuando venga a Villahermosa! ¡Cáigale al Callejón de los Chilangos! ¡Ira, ira, ira, ira! Y seguimos buscando el pequelagarto empalado. ¡Ay, cabrón! ¿No lo voy a encontrar? ¿Por qué? ¿No? ¡Ah, qué malo eres! Adiós, adiós. Señora, que esté muy bien, bendiciones. Un beso, señora. Mamá, me atropellé por darles un beso. Dice el señor que no lo voy a encontrar. ¡Qué mala leche, el biche viejo! ¡Guango, quicuela, chigada! ¿Dónde está el puto mercado? ¡Ando buscando el animal ese que se come así, mamá! ¡Que tiene el piquito así! ¡El pegelagarto! ¡Ese, hijo puto, lo ando buscando! ¿Dónde está el puto mercado? Adelante, a tres cuadras. A la izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda es para acá, güey. ¡No seas menso! Desde la derecha, perdón. ¡Ah, de los dos pendejos que había llegado a este ámaro! ¡Huele a hombre! ¿Está muy hombre este hombre, no? ¡Soy hombre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ando! ¡Dice él que es hombre! Bueno, es hombre porque la aguanta toda. ¡Ah, bueno, choco! ¡J, J, no digas nada! ¡No, por favor! ¡No digas cosas que no, güey! ¿Es un choco, choto? ¡No, yo no soy choco! ¿Ah, no? ¡Entonces eres choto! ¡Entonces eres choto! ¡Las dos cosas! ¡Las dos cosas, J, J! ¡Arre, Lulú! ¡Toma dos para que quépate, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, en una no cabes! ¡En una no cabes! ¡No, en una no cabes! ¡Uy, pues J, J, baby! ¿Ese quién es? ¿Quién es el tuyo? ¿Qué es tuyo? Es tu marido. ¡Ah! ¿Ves? Ya te... ¡Gordo, por favor, mijo! Lo que tú quieras. De chocolate, mira. Aquí no, chiquis, triquis. ¿Te imaginaba yo más alto, güey? No, pero te enano es desgraciadísimo, güey. Ah, te enano es desgraciado. Ahí me gusta... Ahí me gusta estar enano. ¡Enano! ¡Ay, papá! Y caminando, mire usted lo que me encuentro. Cosa maravillosa. Vea nada más que pinche chulada. ¡Ay, papá! Hasta yo lo voy a ir a ver al rato. ¡Huevos! Pues mire usted de tanto estar buscando aquí por mi hermosa Tabasco el mentado pequelagarto. Hay varios estilos de hacer el pequelagarto. Nos dijeron que en el mercado Pino Suárez ya casi llegamos al Pino Suárez. Y ahí vamos a encontrar y a comer y a degustar el delicioso pequelagarto. Señores, creíamos que no lo íbamos a lograr, que no lo íbamos a encontrar. Y mire usted, vino a la luz. Brillamos. Joven, ¿cuánto cuesta el pequelagarto? 130, papi. 130, 130. ¿Cómo se llama usted? Oliver. 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 130. Oliver, a ver, dígame, ¿y cómo se come? ¿Así como si fuera el lote? Ah, sí. ¿Sí? ¿O le tiene que ser uno chile o alguna preparación? Igual, igual, igual. ¿Sí? ¿Usted lo echa? Sí. Ah, sí. Prepárenme uno, Oliver. Oiga, pues nosotros cumplimos, mire, de tanto andar buscando el pequelagarto aquí en Villahermosa. Lo encontramos, mire usted, qué chulada. ¿Eh? Me compré un pequelagarto, 130 barros me costó. Vean nada más, qué maravilla. Ahí está. Ahí se ve que tienen los palos, mire. No le mentí. Ahí está. Ya nada más se lo lleva a su casa. Lo pela, lo pela, le echa el limoncito, le echa el chilito. Y ay, pequelagarto. Arre, lulú. Señores, seguimos en Villahermosa, Tabasco. Gente bonita y maravillosa, pues mire usted lo prometido es deuda, estamos en Villahermosa, Tabasco. Vamos a hacer el show, el show que retornó al JJ para poder pagarle a la gente aquel espectáculo que le debíamos. Que Dios esté con nosotros. Y mire, este desgarriate lo dedico de Villahermosa para el mundo. Arre, lulú. El jay, jay. La Paz La Paz La Paz ¿En dónde la felicidad? El de Amar A ver, ¿En dónde la felicidad? El de Amar El de Amar A ver, si se va a ser la primera jugueta 1, 2, 3, 2 Cuéntenos 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 ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a decir que sí, perdón! ¡Es el pecado de la noche, mamá! ¡Susís, sí, sí, mamá! Gracias por ver el video.